¿Qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda y puede provocar mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental, como un trastorno de ansiedad o depresión. La tensión muscular como consecuencia del estrés puede causar dolores de cabeza, dolor de espalda y hombros y dolores corporales.